El día de hoy se hizo la adjudicación del tramo sur, el tramo 1 de la avenida Ciudad de Cali, de la troncal avenida Ciudad de Cali. El resultado de esta audiencia de adjudicación, obtuvimos una selección de cuatro empresas, cuatro consorcios. El primer consorcio, para el lote número 1 o el tramo número 1, dado que dividimos toda la troncal, los 7.6 kilómetros, la dividimos en cuatro tramos. Para el tramo número 1, el consorcio ganador es el consorcio Conexión 20, está conformado por cuatro empresas, JMB Ingenieros, SAS, Teccivil, SAS, Construcción y Desarrollo Ingeniería, SAS, Pías, Túneles y Pavimentos, SAS. El valor de este contrato es de 141 mil millones de pesos. El segundo tramo, para el consorcio Santa María 004, conformado por dos empresas, Alca Ingeniería, SA, Castro, Cherazi, SA. El valor de este contrato es de 221 mil millones de pesos. El tercer tramo, se adjudicó a la empresa OHL-SA, Sucursal Colombia, por valor de 128 mil millones de pesos. Y el cuarto tramo, al consorcio MAFER, conformado por tres compañías, Mario Alberto Huertas-Cotes, MHC Ingeniería SAS y Ferrovial Construcción SA, Sucursal Colombia, por un monto total de 167 mil millones de pesos. La suma total de estas cuatro edificaciones es de 650 mil millones de pesos aproximadamente. Bueno, la inversión total de este tramo de la avenida Ciudad de Cali, troncal de la avenida Ciudad de Cali, es de 903 mil millones de pesos. 650 mil, que corresponde a los contratos de obra que se adjudicaron el día de hoy. Y la diferencia va para compra de predios y para la interventoría, que también está avanzando. El proceso de interventoría debemos estar adjudicándolo hacia la primera semana de noviembre. Y la compra de predios ya está avanzando, tenemos ya comienzo de demolición de predios a partir de la próxima semana. Esa es la suma total del proyecto. El plazo de ejecución de esta obra va a tener en total seis meses de preconstrucción, que arrancan a partir del mes de noviembre, terminan en el mes de mayo aproximadamente. Y después van a tener fases de construcción diferentes, porque cada tramo tiene una complejidad técnica distinta. Pero los plazos de construcción varían entre 17 meses, 18 meses, 22, y el que más va a durar dura 27 meses. Y después ese mismo contratista se queda cinco años más encargado del mantenimiento de toda la infraestructura que él mismo construyó. En ese momento este proyecto es muy importante dado el compromiso que se tiene con la primera línea del Metro Bogotá de construir las troncales alimentadoras, como fue pactado en el COMPES para el Metro Bogotá. Es decir, la troncala de Avenida 68, que ya está contratada, y hoy en día con la contratación de la troncala de Avenida Ciudad de Cali, cumplimos el segundo compromiso para alimentar la primera línea del Metro, que en un futuro será una línea que va a atravesar la ciudad desde Bosa hasta el norte de la ciudad. Esto tiene un beneficio adicional, y es que toda la población de las localidades de Kennedy y Bosa, que son más de un millón cien mil habitantes, se van a beneficiar con esa troncal. No solamente por tener un sistema de transporte público eficiente y seguro y confiable, sino que además van a tener nuevos espacios públicos, nueva ciclorruta, y una intervención que está totalmente armonizada con el entorno urbano que se tiene en este sitio. Incluso está pensado que en un futuro podamos conectar con el municipio de Soacha, de manera que podemos traer la población de Soacha, que utiliza la troncala de Cali, la troncala de Avenida Ciudad de Cali, a través de este proyecto. ¡Gracias!